¿Está bien así, Luqui? ¿Querés que te le entibie un poco el aire? No, no, no. ¿Lukas? ¿Te gusta más? Está perfecto, está perfecto. Lucas, en el camarín te dejé unas cookies de chocolate hechas con mis manos. No sabés cómo me han salido. Uy, qué bien, muy agradezco mucho, de verdad. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te vas? El Roll Royce que está abajo es tuyo, ¿no? ¿El grandote negro? Sí. Sí, es mío. Ah, porque sabés que tenías una manchita en el parabrisas y te la limpié así un poquito para que me... Ay, qué tierna. Bueno, te agradezco mucho, pero no hacía falta. Por favor, sí, por favor. No hace falta. Ahora, yo la verdad que quiero que ustedes sepan que Zucca es el conductor de este programa. Yo estoy de visita. Guarden toda esta buena vibra y toda esta buena vibra para Zucca que se lo merece, de verdad. Es que hacemos esto para que queremos que te quedes vos. Ay, sí. Nos encanta el programa contigo. ¿Tú no sabes el infierno que vivimos con Zucca todo el día? ¿Tú no sabés lo que es para nosotros un conductor que nos trate bien, que nos dé un lugar? ¿Qué tan malo es, tan bravo? No, es un hombre horrible. Bueno, vamos a una cosa. Me cuentan bien, vengan para acá y cuéntenme bien a ver si... Vale, porque no sabes lo que es. Por ahí lo podemos voltear. Che, loco. Estoy bien con el tipo nuevo, pero ¿cuándo vuelve a candar, loco? Yo estoy cansado, tengo que ir a dormir a casa. Entro a las 9 de la mañana acá. Me voy a las 10 de la noche. Entro a las 9 de la mañana. Voy a las 10 de la noche. Mirá, mi novia me hizo el bolsito, ya está. Me echó de casa, loco.